¿Sabías que Anita no siempre fue tan bella? Descubre cómo cambió radicalmente su apariencia. Anita, la famosa cantante brasileña, reveló que sus cirugías comenzaron a los 18 años. Ella misma confiesa que no le gustaba su rostro y pasaba horas retocando sus fotos con Photoshop. Un día decidió llevar una de esas fotos editadas a un cirujano plástico y le pidió que le diera esa apariencia. Se sometió a varias cirugías, rinoplastia, aumento de labios y hasta una remodelación facial completa. También realizó una reducción de pecho porque le incomodaba y demás cosas como la panza. Anita es transparente sobre sus procesos porque quiere que las personas sepan que muchas veces la belleza que vemos es el resultado de la cirugía y no de algo natural. A diferencia de otras celebridades, ella no oculta sus cambios y defiende su derecho a mejorar su apariencia a través de la cirugía. Además, afirma que seguirá realizándose procedimientos para sentirse mejor consigo misma. Si te pareció interesante este secreto de Anita, no te pierdas nuestro próximo video donde te revelamos los secretos más oscuros de Nicky Jan y su lucha contra la adicción.